Amigos de Kepechanga Revista, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí su servidora y amiga les da la cordial bienvenida y de inmediato nos introducimos a los temas y opiniones de interés de la semana. Aquí estamos junto con mi compañera y amiga Jessica. Jessica, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenida. Bien, muchas gracias por tenerme aquí y algo que les traigo hoy es algo que me encontré en el web sobre cómo vivimos nuestra cultura en un país multicultural. Ya que estamos en la temporada de Navidad, vamos a hablar sobre la celebración de las posadas. ¿Qué piensas tú sobre cómo nuestras culturas celebran las posadas? Jessica, obviamente este es un tema de interés y a mí en particular me retan mucho porque realmente yo vengo de un país de Sudamérica, de Ecuador, en el cual nosotros no tenemos las posadas, pero lamentablemente aquí nuestros líderes nos involucran a todos a vivir una cultura que no es mía, que normalmente es más tradicional de México. ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Sí, bueno, yo soy americana y también ecuatoriana, entonces más yo veo que los americanos no, ellos no celebran las posadas. Entonces es como que están involucrando, bueno, desde el perspectivo de americanos están viendo una celebración de un país con otros países y lo mistean y no explican de dónde sale la celebración original. Sí, obviamente Jessica, para mí me retan cada vez, lamentablemente no tengo la oportunidad, pero no tengo la oportunidad, pero creo que es conveniente y muy importante que nuestros pastores le preparen a los líderes a que cada cultura pueda vivir su identidad cultural con sus tradiciones, con sus costumbres y con su forma de vida, que es muy diferente. ¿Qué opinas tú con respecto a esto? Sí, igual yo también pienso que los líderes deben incluir las culturas y vivir la vida y las culturas interculturales. Y bueno, ahora vamos a ir a los comerciales y les regresamos con noticias del día. Muchas gracias. La Villita Riostran los invita a su happy hour de 2 de la tarde a 4 de la tarde a degustar de sus ricas margaritas de diferentes sabores. Y a continuación nuestros presentadores de noticias Juan Blanco y Nelson Ordóñez. Muy buenas noches a los televidentes, a los medios y estos son los titulares. ¿Quiénes habla? DJ Carlos Blanco juntamente con mi compañero. Nelson, muchas gracias a Carlos. El primer titular, exalcaldesa de Baltimore, se declaró culpable de cargos en su contra. Pusis, alcanzó cantidad máxima de visas H-2B. Rimer sigue a la expectativa con el caso DACA. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y estas son las noticias. Exalcaldesa de Baltimore se declaró culpable de cargos en su contra. Katrin Pog, exalcaldesa de Baltimore, se declaró culpable de los cargos en el caso relativo en la venta de libros infantiles autoeditados. Había sido acusado por un tribunal federal de fraude electrónico y evasión de impuestos en relación a unos lucrativos contratos para su serie infantil Healthy All Year. UCIS alcanzó cantidad máxima de visas H-2B. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USIS, por sus siglas en inglés, informó que alcanzó la cantidad máxima reglamentaria de visas H-2B. Establecida por el Congreso para Trabajadores Temporales No Agrícolas durante la primera mitad del año fiscal 2020. En otras noticias, Rimer sigue a la expectativa con el caso de DACA. Tras las marchas efectuadas a principio de noviembre de este año, en varias ciudades de Estados Unidos, millares de jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers, soñadores, continúan esperando la decisión que tomará en los próximos meses el Tribunal Supremo de Justicia en torno al programa de acción diferida para los legados en la infancia DACA, por sus siglas en inglés. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, enmemorado el 25 de noviembre de cada año, compartimos esta reflexión producto del trabajo consular. Y estos fueron las noticias, quienes hablan DJ Carlos de Pachanga Radio, junto con mi compañero Nelson, muchas gracias y pasen una feliz noche. Buenas noches. La entrevista de hoy es con Dayana Chávez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos todos a la entrevista de hoy. Hoy tenemos el honor de entrevistar a la señorita y un orgullo latino también. Ella es Diana Pingil. Hola, Diana, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Muchísimas gracias por darnos un tiempo, darte un tiempo en tu agenda para darnos esa entrevista que ya sabes que por mucho tiempo te hemos seguido y hoy es el gran día de poder entrevistarte. Cuéntenos acerca de tu trayecto de artista. Yo soy una bailarina y entonces yo tengo un grupo de jóvenes que bailamos y nosotros sabemos viajar por todo el mundo en competencias. Bueno, déjame decirte que yo soy una fan, yo te sigo en Instagram, sí, te sigo en Instagram y he podido observar de que subes muchos videos y muchas fotografías que estás fuera de los Estados Unidos y también que has podido realizar tu sueño de presentarte en Broadway, en New York. Sí, entonces en New York yo y un grupo de jóvenes estuvimos bailando y los brothers nos conocí ahí, entonces ahí fue mi primera oportunidad a bailar ahí y ahí fue donde personas nos conocían a nosotros. Diana, tú dices que trabajas mucho con jóvenes, ¿cómo es que tú reclutas a los jóvenes? ¿Cómo tú los llevas a tu academia? Entonces hay audiciones y ahí como niños de 7 a 18 van a ir a adicionar y entonces le pongo como a beginner o a advanced y de ahí podemos ayudarle en que necesiten más ayuda a él. Entonces, tú, tu arte que es bailar, tú eres una profesional, una coreógrafa profesional que has podido compartir con muchos artistas reconocidos. ¿Qué tipo de bailes es lo que te dedicas o demuestras en el escenario? Entonces hacemos muchos bailes como bachata, cumbia, merengue, pero también hacemos bailes tradicionales como bailes de México, de Ecuador, Perú, todo eso. Oh, wow, es impresionante. Y por último, ¿qué le dirías a nuestra comunidad, a todos esos jóvenes que cada día son no soñadores? Yo un día también lo fui y me gustaría que tú les des un consejo ya que eres un orgullo a seguir. Yo lo que le quiero decir a ellos es que no paran de soñar y que no dejen su pasión ahí, que sigan ahí, si quieren algo, que lo consigan. Es duro, pero al último es por algo. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo con Diana. Y ahí está lo que Diana nos dijo. Muchísimas gracias, Diana. De nada. Buscando carro nuevo, Autopoint Use Cars te da hasta $2,000 por tu carro viejo. Visítalos en el 8302 de la Pulaski Highway en Rosdale, Maryland. Y checa su nuevo inventario de carros nuevos. El espectáculo de Kepa Changa es traído por Blanca Gaska y Mari Pingil. ¿Cómo está? Les saluda Blanca Gaska y mi compañera. Estoy por acá, Mari Pingil. Hoy día les traemos la noticia del momento. Frida Sofía se niega a relacionarse con su madre, Alejandra Guzmán. Ella niega que pasará estas fiestas decembrinas con su mamá, debido a la gran pelea que han tenido. Mientras Frida Sofía se niega a una reconciliación con su madre, debido al gran pleito que han tenido. María Elena Salinas tiene dos nuevas ahijadas. su propósito es emprender más emprendedoras a jóvenes en este país. Laura Bosso muestra la intimidad de su hogar. Belita niega su noviazgo con el toro del corrido, Lupillo Rivera. Esta relación fue más que sonada por todos sus compañeros en un reality show que ambos fueron jueces. Yolanda Andrade dijo que jamás negaría el matrimonio con Verónica Castro, aunque eso fue la razón por la cual ella abandonó su carrera como actriz. Yolanda Andrade dijo, si ella lo niega, yo jamás lo negaré. Nuestro ranking de la semana es presentado por Erika Flores y José Pingüil. Bienvenidos amigos al top 5 de Kepa Changa Radio. Hoy estaremos resumiendo las 5 canciones más votadas y solicitadas del año. Soy Erika Flores y estoy junto a mi compañero José Pingüil. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias a Dios Erika. Saludos a toda la audiencia de Kepa Changa Radio. Estamos listos para presentar el ranking anual. Prepárense para escuchar la música más sonada del año. Exactamente. Y empezamos junto a la canción número 5. Una canción que se postula a ser la número 1 porque está peleando esta posición. Viene junto a Thalía y Nati Natasha que con esta canción han creado Controversia que titula La canción No Me Acuerdo. Y en la pasión número 4 tenemos a Nati Natasha con la canción La Mejor Versión de mí. Que estas chicas vienen concursando con Romeo Santos que vienen cada semana más, más que quieren estar encima del rey de la bachata como es Romeo Santos. ¿Qué opina usted sobre esto? Y ahora nos vamos con la posición número 3. Esta posición está junto a este número durante 3 semanas. El Daddy Yankee, este boricua que ha arrasado a todo el mundo con su canción, con calma, que tiene muy buen ritmo y que está a punto de casarse junto a la cantante Thalía. ¿Y cómo crees, Mark Anthony, el ex de Jennifer López, se quiere hacer un éxito en el Bronx? Viene con la mejor versión para el viernes. Y la posición que todos estábamos esperando es la número 1 durante 5 semanas. Ha arrasado y ha sido grabada en 5 idiomas a nivel mundial. Ellos son un trío perfecto junto a Wisin y André, junto a Romeo Santos, la canción Aullando. Disfrutemos de la número 1 del top 5 de Kepa Changa Rami. Estas fueron las 5 canciones más sonadas del año. Y bueno, pues estamos cumpliendo este ranking, José, con los 5 temas más votados en la radio. Muchísimas gracias por esa información, Erika. Pues vamos a decir muy buenas tardes a todos los oyentes y Kepa Changa Radio. Buenas tardes. Jessica, estamos de vuelta. ¿Qué opinas tú? Bueno, me gustaron todas las canciones, pero yo creo de mi opinión que Romeo Santos debería ser el primero y el único. ¿Qué dices tú? Yo estoy de acuerdo contigo, Jessica. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mucho gusto con todos. Espero que les gustara en este show. Y esto es Kepa Changa Revista. Muchas gracias a todos. Kepa Changa Radio. ¡Bravo! Ok, los jueces.